Señoras y señores tenemos un combate entre dos Mobile Suit de alto nivel Como podemos ver tenemos a Andresito contra mi hermano Omega ¿Quién es Andres? Pues le decimos el Romano Podemos ver que entra con una potencia de fuego interesante Mientras que Omega lleva un Mobile Suit de larga distancia Para mantener la distancia mejor dicho Y evitar los ataques funables de ese Mobile Suit azul Fácilmente lo venció Mientras que tenemos a otro Mobile Suit de machetes Que se lo está macheteando en pocas palabras Y se lo macheteó Ese es el Mobile Suit Psycho por lo que me están diciendo por el pinganillo Ahora está usando los funnels O tubitos como me gusta decirle Para intentar retenerlo Porque si se llega a acercar Es una arma mortal Como ustedes vieron en este momento Mientras ahora sacan un Mobile Suit de tipo fuego Mientras pelea contra un Pokémon de tipo acero Una ventaja un poco descuidada Un Freedom Señoras y señores Un Freedom El Freedom atacará a distancia Mientras que el otro tiene que acercarse Y a duras penas podrá lograrlo ¿Quién sabe? Me retracto Se la voló Se la voló Se la voló Y con todo Pero eso no es suficiente Porque solo le acabo de quitar Un tercio de poder No es suficiente Ahora sí está arremetiendo Pero la ulti Se salvó de la ulti Y no falló Faltó Falló 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 la ulti El Freedom está arrasando Sinceramente Contra el Musashi El Freedom El Freedom está arrasando Pero el Musashi A corta distancia Es una bestia destructiva Tiene 4 de vida Tiene 4 de vida Oh se lo esquivó Tiene 4 de vida ¿Podrá acabarlo? ¿Con 4 de vida ¿Podrá acabarlo? Y no pudo Claro Hubo Hubo mucha Diferencia de poder Aquí en este momento Un Musashi Contra Sub Musashi Y le lanzó Un garrotazo La ulti falló Y ahora está Puño limpio El ogro Yujiro Hama Está atacando Al Musashi Miyamoto Y Yujiro Hama Acaba de vencer A Musashi Miyamoto Ahora volvemos A los originales Musashi Y le llamo Contra Y perdimos Yujiro Hama Contra Motove Ahora el Tiger Dios de la guerra Orochi Dopo Contra Motove Para el que no lo sepa Tiene que ver Baki Ok Y después Ya que miras Baki Después vienes a mi Y me criticas Se puso Un destructor De hadrones Asura O sea Un burro Está poniendo Un burro Contra un tipo Que está vestido Azul Con un machete Más o menos Y su pelota Se parece a Parangestay Pero nigeriano Y ganó El burro Ganó el burro ¿Quién me diría? ¿Quién diría? El burro Está por ganar El burro Está por ganar Contra el Mobile Suit De tipo acero Que te mete Unos manchetazos Michoacanos Está a punto De cavar Pero Se lo rebanearon Y ahora Está poniendo Con un solo brazo Con un solo brazo Con un solo brazo Papá Vaya Se lo llevó A la tumba Se llevó ese brazo A la tumba Ahora Terminará la batalla Con un Si Esta es la mejor opción Es la mejor opción Tecnicamente Es la mejor opción No hay otra mejor opción Y ganó con la garra Ganó con la garra De ultratomba Ganó con la garra De ultratomba ¡Vela pelas! Ganó con la puta garra De ultratomba ¡Aaah! ¡Woooh! ¡Toma cabrón! Este otro usa El duel Hasta de 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 Foto de perfil ¿Cómo le pides el tudo a este? ¿Tú lo pegajas? Si Si Ah, no es como el D ¡Muantos! 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 1 aquí estoy esperando con el pecho te cae un boom es como un zape de bienvenida no debo dejar que te muevas perro porque te conozco rayos tengo el mismo movizu que tu si me lo compre porque si lo quisieron 2 y escudo vuelto que cosa? que cosa? bueno hablando de escudos vayos que cosas? vayos que cosas? vayos 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 la guerra de amor solo funcionó una vez? que lo diría? ¡Vamos! ¡Wow! ¿Cuándo era? Suéltame, sácame de aquí Se me buguea hasta la imagen ¿En serio? Dos Mira quién ganó Ni idea, pero yo lo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No puede ser, no mames ¿Qué es eso? Andrés Manuel López Obrador Suéltame, suéltame Muere con dignidad Sí Tengo la racha Sí, 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 sí Gané dos veces ¡Bang! ¡Tengo la racha! ¡ukan! ¡Tengo la racha! ¡Bang! ¡Bang! ¡Juéltame, júけ له! ¡Gracias!